¡Buenos días, Aguamigas! ¿Cómo lo lleváis, cariños míos? Hoy es viernes para vosotras, jueves para mí, y vamos a seguir con el cojín. Sí, el cojín de viaje. Súper chulo, súper precioso, súper todo lo que queráis. Pero antes que nada, hoy es jueves para mí, y mucho ánimo, Eli. Besazos por millones. Sí, señora, eres una campeona. Y ya está. Y ya está. ¿Qué más decir? ¿Vamos a hacer cojín o no? ¿Qué? ¡Vámonos! A ver, que no graba. Sí. Ya está grabando el asunto. Oye, hijas, esto ya va cogiendo forma, pero vais a estar conmigo y vais a admitirme que telita, 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 con el patrón. Suep, 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 suep. A ver, a ver, ¿dónde lo dejamos? Primero este, el boli. Ahora nos toca round 27. ¿Se ve? Sí. Round 27. Esto de los cinco puntos. Y luego, bueno, venga, ya nos lo sabemos. A ver, sí, hijas, no hace falta que os diga mucha cosa, porque ya llevamos creo que tres o cuatro grupos, mirad, un grupo, dos grupos, tres grupos. Sí. Venga, vámonos. Primero hacemos cinco puntos, que son los uno que ya llevamos, que es el del marcador, que se me está a punto de caer, aquí se le mete. Venga, dos, tres, cuatro, cinco del marcador, luego un aumento, un aumento, luego pongo el primer punto, y uso otro marcadorcillo, venga, y contamos hasta once puntos, más dos, tres, ahí va, cuatro, y así ir haciendo, hijas. Ahora, mira, ¿ves? Ahora, como ayer me pasé medianoche haciendo flores africanas, ya me daba la sensación, uy, que estaba tejiendo sola. No, reinas, no. ¡Oh! ¿Cómo lleváis las flores africanas? ¿Cómo las lleváis? ¡Uy, Dios mío! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, me falta uno, que es el once, y un aumento, vale, ya llevamos dos aumentos en esta vuelta. Ahora vamos a volver a contar. Empezamos desde el uno, le pongo el mar... Quieto, parado, no te me escapes. Le pongo el marcador, así, y ala, a seguir hasta once puntitos más. Pues sí, reinas, sí, yo lo llevo fatal, ayer lo conté, y ayer al terminar, que nada, ¿eh? Anteayer no hice ninguna flor africana, ¿cómo voy a llegar a cuarenta y dos? ¿Qué se necesitan? ¿Cómo voy a llegar? Hoy tengo cinco, más las cinco que hice para enseñaros, tengo diez flores africanas. ¿Cómo voy a llegar? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Hemos hecho un aumento, dos aumentos, este es el tercer aumento, el au y el mento, vale, y ahora pongo aquí, chimpuní, traslado el marcadorcillo, y aquí van a venir diez puntos y una disminución hasta... A ver si lo sé hacer, así, digo, diez puntos y una disminución hasta el final de la vuelta. Sí, hijas, sí, hijas. Bueno, y después para finalizar seis puntos, como siempre, esta es la vuelta, es que esta chica pobre se lo curra mucho, sí, se lo curra mucho en las vueltas. Yo haría todas las vueltas iguales, de hecho, ya lo hice, ¿veis? Tampoco queda tan mal, se ve un poquito marcado y quedan un poquito las puntas, pero, hijas, a mí me es mucho más cómodo para explicaros. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y aquí una... Jolines, no. Disminución, ¿vale? Y el primer punto de lo siguiente. Lo estoy haciendo sin mirar. Yo creo que va a ser este, a ver, creo que sí, ¿eh? Cinco puntos que ya hemos hecho, aumento que ya hemos hecho, once puntos y aumento, repetido dos veces que ya hemos hecho y ahora estamos en diez puntos y una disminución, repite tres times. Y luego seis sticks. Hemos repetido un time, la disminución, y ahora estamos en el segundo grupo. ¿Vale? Pues de acuerdo. Pues sí. Pues lo que os decía. Voy fatal con las flores africanas para nuestro caballito. Fatalín, fatalín. Sí, a ver, cierto es que nos queda todavía mucho, mucho, mucho de este cojín. Porque, hijas, en media hora, en media hora, pues hacemos poco. A ver, un, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Me sobra uno! Chin y puni. Hombre, me sobra uno. Chin, pun, tararí, que te vi. Y ya tenemos la segunda disminución. Es que el chin, pun, tararí, que te vi, me casa también a la pela con todos los movimientos que te tiene que hacer para una disminución. Disminución, sí. Y entonces lo pongo, lo digo y ya está. Uy, reinas, uy, reinas. Hoy, sí, antes de venir, pues he consultado el Facebook, he consultado el Instagram, he consultado los correos, me he mirado nuestro chat de las aguamigas, os he despertao a todas. Bueno, no sé si he despertao o no he despertao, pero os he dicho, bueno, ¿qué he hecho yo? Bueno, a ver si os voy a hacer. Ah, no sé hacer un punto bajo ahora. Digo, no sé si os he despertado o no, pero os he dado los buenos días, imaginaros, a las siete de la mañana. Bueno, es igual, soy así. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Del rollo, yo estoy despierta, despertaos. Claro, pero las siete de la mañana de por aquí, en Sudamérica, pueden ser las tres de la madrugada. Es que no tengo ni idea, no tengo ni idea, ni idea. Venga, ya he hecho y ahora teóricamente nos quedan los seis últimos puntitos. No lo sé si contarlos para saber si voy bien. Ay, sí, mira, acabo de hacer tres y me quedan tres. Qué buena soy tú, todavía no la he liado parda. Qué bien. A ver, en todavía, pero esperaros. Esperaros que el patrón del cojín es muy grande. Pues sí, espero en algún momento deciros deberes. Porque reinas, esto es, esto, si no, no lo terminamos, si no empezamos a hacer deberes, esto no nos lo quitamos de encima. Ya está, ya está. Ay, perdonad, se termina aquí. Ahora hacemos todo punto por punto. Todo punto por punto. Chas, chas, chas. Y así ir haciendo. Y tengo que quitar el marcador este porque la otra vez la lié. Creyendo que se había terminado la vuelta antes de tiempo. Y no se ha terminado la vuelta antes de tiempo. Bueno, me vuelvo a las flores africanas. Reinas mías, para quien no sepa de lo que estoy hablando, estamos preparando un patrón de caballito, bueno, caballito, yo no sé por qué digo caballito, de caballazo, hecho con flores africanas. Y estamos haciendo las flores africanas porque hace la semana pasada os expliqué los cinco tipos de flores africanas que vamos a usar en este patrón. Y adapté todos los patrones de flores africanas que encontré para que nos quedara bonito para nuestro caballo. Sí, soy muy maja, soy muy maja. Sí, pues ya están todos adaptados. Y ahora, pues, he dado de margen todo lo que nos dure el tutorial de este cojín de viaje para hacer en casa así de deberes. Todas las flores africanas que necesitamos, porque necesitamos una barbaridad. 42, no las he contado, dicen que 42. A ver si me acuerdo. Me acuerdo que de triángulos es 1, me acuerdo que de heptágonos son 2, ya son 3 en total, de cuadrados son 3, 3 y 3 son 6, y luego ahora viene, creo que 12 de hexágonos, 6 más 12, 18 y 21 de pentágonos. Creo que va así. Y ahora 21 más 18, hijas, ya no sé contar. 21, que 9, ah, pues si salen menos, salen menos, no son 42. Me habré dejado alguno, me habré dejado alguno. Sí, salen, salen 39, bueno, pues 39 piezas. ¿Queréis que no? Pues también son muchas. 39, ¿qué me habré dejado? ¿Qué me habré dejado? Triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, ya no hay más. No sé por qué decía 42, o igual me he confundido. Total, que de todas estas llevo 10 en total. Sí, y soy tan lista que dije, va, empieza por lo difícil y luego haces lo fácil. Y empecé haciendo los cuadrados. Y ya tengo todos los cuadrados finiquitados. Sí, porque los cuadrados son un poquito diferentes, para que queden un poquito más... Estoy haciendo vuelta por vuelta, eh. Uy, qué susto me he pegado. Digo, ya está. Ya no he puesto los aumentos y las disminuciones. Pero es que estoy haciendo vuelta por vuelta. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo estoy yo? Bueno. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Bueno, pues esto. Que no me acuerdo. Punto por punto. Hexágono. Eso. Pues empecé haciendo los cuadradillos. Sí. Y ya tengo todos los cuadraditos. Luego dije, va, ahora que ya tienes lo más difícil, ahora haz lo más pesado. Que son el heptágono. Que solo hay uno. ¿Vale? Y ya tengo los heptágonos. Y ahora la idea es hacer un hexágono y un pentágono así aleatoriamente. Y creo que llevo uno y uno. Creo que voy así, eh. No me acuerdo. Sí. Porque ahora me quedan una barbaridad y otra barbaridad. Ya os digo, creo que son doce y diecinueve. Que no voy a terminar. Pero bueno. Por ser yo que no me gusta hacer cosas repetitivas, pues ya llevo diez. Y no está mal. ¡Hemos terminado la vuelta! Y además... Ay, perdonad. Os meto gritos. Qué buena soy, eh. Y además, hemos terminado la hoja uno. Hoja uno finiquita. A ver, aparta todo esto. Aparta todo esto. Y la pongo atrás. Y... Jolines, qué pesado todo esto. ¡Hala! Ay, 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 ay. Concentración. Concentración con todo lo que haces. A ver, así. ¿Veis? Ahora nos toca... Así. Así. Y así. Venga, rond veintinueve. Vamos a seguir con lo mismo. Sí, de momento vamos a seguir con lo... Se me ha escapado el este. De momento vamos a seguir con lo mismo. A ver, se entiende que tenemos que seguir con lo mismo. Venga. Madre del amor hermoso. A ver. He hecho el primer punto. No lo sé. Es igual. No lo sé. Qué buena soy. Bueno, cierro por si acaso. Eh... Once puntos. Y un aumento. Y lo repetimos tres veces. Pues venga. Ah, por ello que vamos. Uno del... De la... Madre del amor hermoso. Ya no sé hablar. Ay, calla. ¿Ves? Hoy con el Facebook me ha hecho una gracia. Una gracia. Me ha hecho... ¿Sabéis estas reflexiones que ponen? Y que se las atribuyen a cualquier persona. Que a veces son ciertas y a veces no. Pero una me ha dado que pensar. Y me ha dicho... Me ha dicho muchas verdades. Sí. Y me ha gustado. Porque yo soy de las del revés. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me falta uno. Once. La reflexión decía... Y ahora el aumento, ¿eh? Once y un au. Y aumento. ¿Vale? La reflexión decía más o menos así. Eh... Los que hablan repiten lo que saben. ¡Ay! Calla. Dos... Quietos. Que llevo dos. Igual ya la sabéis. Los que hablan repiten lo que saben. Pero los que escuchan aprenden cosas nuevas. ¡Zasca! Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Sí, reinas. Sí. En este canal yo hablo. Pero, hija mía, si estuviese escuchando no diría nada. ¿Me entendéis? Y esto sería aburrido. En este canal no me lo puedo aplicar. No. Pero sí es cierto que me gusta escucharlo todo. Sí. Sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me falta uno. Once. Al respecto de... Me gusta... Ahora vienen los aumentos, ¿eh? Me gusta escuchar opiniones distintas a lo que yo pienso. Porque así aprendo. Y quizás voy a cambiar de opinión con el tiempo. Sí. Pues tenía una... Tengo una hermana. Esto, mira. Esto... A ver si aprendes. Esther. A ver si aprendes. Tenía una hermana a la que criticaba constantemente. Porque se negaba a comer carne. Y si comía pescado. Y si comía huevos y leche. Es que se negaba a comer carne. Que no. Que me da mucho asco. Mucha manieta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mi hermana la mayor. Me llevo muchos años con ella. Y yo desde que la conozco... Bueno... Desde que la conozco y tengo uso de razón. Pues... Que ella tiene discusiones muy grandes. Tenía discusiones muy grandes con mi familia. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me falta uno. Y cuando se fue a vivir sola. Pues... Pero muy grandes, ¿eh? Con la familia. Muy grandes. Y cuando se fue a vivir sola. Dijo... Oye... Es mi casa. Mi comida. No voy a comer carne. Y yo criticándola. Que se tiene que comer de todo. Que... Por Dios. A ver, reinas mías. Que no me desconcentre yo. Un aumento. Dos aumentos. Tres aumentos. Y ahora viene la segunda parte. Que vamos a hacer diez puntos y las disminuciones. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues venga por ella. Ya llevamos uno. Bueno, pues esto, yo criticándola. Que hemos llegado a ser hasta donde ha llegado la especie humana por comer carne. Claro, estaba estudiando. Y todo lo que aprendía la escuela era, vamos, era la Biblia. No podía... La gente no podía tener otra opinión que no tuviesen mis profesores. Porque yo a mis profesores los adoraba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y me falta uno. Y diez. Y ahora aquí viene la disminución. ¿Vale? Pues esto. Y criticando. Aquí, acá, allá. Y... No sé. Sí, hijas. Así era. Y ahora, ¿qué ha pasado? Que he escuchado. He dejado de hablar. He dejado de criticar por criticar. Y he escuchado. He escuchado opiniones distintas. He escuchado. He dejado de escuchar creyendo que todo el mundo al que admiro tiene la razón absoluta. Y he escuchado. Simplemente me he dejado... O sea, me he dejado las orejas abiertas. ¿Vale? Y he escuchado de aquí y he escuchado de allá. Y me he vuelto vegana. ¿Veis por dónde voy? Ahora, yo... O sea, mi yo de hace años me estaría criticando a tope. A tope. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Quieta. Has hecho más. De las que tocan. Mi yo, sí. Y me diréis, ¿por qué te has vuelto vegana si criticabas a tu hermana? ¿Por qué te has vuelto vegana simplemente por no comer carne y si comía pescado y si comía huevos y si comía leche? Pues... Porque he abierto la mente. Sí. 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 Y aquí no es el momento. Pero quería... O sea, aquí no es el momento de explicaros. Pero quería, con este ejemplo, dar... Ostras, dar mi opinión del rollo de... Es verdad que criticamos quizás sin saber. Criticamos quizás sin saber. Y luego, claro, me tengo que comer mis palabras, hijas. Comer carne no voy a comer, pero mis palabras... Mi hermana está alucinando. Alucinando. Ahora... Claro, perdonad, pero ahora le doy lecciones a mi hermana. Sí, sí, del rollo. Tienes que suplementarte con esta vitamina, cariño mío. Bueno, ¿qué? ¿Cuánto tiempo hacía que no se nos cortaba la comunicación? ¡Qué despiporre! Pues, oye, no me queda nada de memoria en esta... ¿O tengo que vaciarla del todo? Ah, bueno, que se me ha terminado la memoria de la tarjeta. ¡Uy! ¿Qué estoy haciendo? Acabo de empezar la vuelta. Ah, vale. Pues esto. Que... Eh... Perdonad, se me ha... Bueno. Se me ha llenado la memoria. Acabo de vaciar la memoria y he vuelto a grabar. Eh... Cuando se me ha vaciado la memoria, estaba por aquí, me quedaban dos o tres puntitos. De la vuelta de... De la vuelta esta. ¿Sí? ¿Sí? De la vuelta esta. ¡Uy, qué despiste! Vale. De la vuelta esta. Que es esta de aquí. Que es esta de aquí que acabamos de terminar. ¡Uy, qué despiporre! ¡Qué despiporre! Sí, ¿verdad? Estoy haciendo disminuciones nuevamente. Sí, aumentos y disminuciones. A ver si los veo para estarme tranquila yo. Sí, vale. Perfecto. Y ahora me dice... ¡Quieto, parado! ¡Quieto, parado! ¡Al tantín! ¡Al tantín! La vuelta 30. La vuelta 31. La vuelta 32. Y la vuelta 33. Que son una, dos, tres, cuatro vueltas. Y las tenemos que hacer punto por punto. Reinas mías. Se me ha parado el traste. ¿Vale? Y llevaba 19 minutos de grabación. Cuando lleve 20 minutos de grabación de este. Es decir, más o menos por aquí. Voy a parar. Pues si no, no voy a llegar a ningún sitio. ¿Vale? Y lo demás van a ser... De... De... Deberes. ¿Queda claro? Pues ala. Ya empezamos con los deberes. Mira que os decía. Os voy a meter los deberes. Pues venga. Ya empiezan. Sep, 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 sep. Venga. Tenemos el primer punto. Bueno, no hace falta contar. Que son 72. 72 pH puntos. Calla que lo cierro. Que no se me escape entre tantas. Entre tantas vueltas y historias. No sé dónde iba. No sé dónde. Ah, sí. Esto que os decía. Claro. Sí. Esto. Vueltas. Vueltas a la frase del millón. La frase del millón es... Bueno, la de hoy. Que me ha gustado mucho. Es esta de... Cuando hablas. Bueno, es que no la sé repetir al... Esto. Cuando hablas. Solo repites lo que sabes. Y cuando escuchas. Aprendes cosas nuevas. Vale. De acuerdo. Sí. Del rollo menos hablar. Y más escuchar. Sí. Y del rollo... No te hagas el sabiondo. Porque si cierras las orejas. Pues... No sirven para nada. ¿Sabes? Y no vas a aprender. Y no... No vas a cambiar. Vas a seguir siendo siempre igual. Y esto no mola. ¡No mola! No. Bueno, pues esto. Pues... Os estaba poniendo el ejemplo. De mi hermana. Pues esto. Que os decía. Y ahora hasta... Le doy consejillos. ¡Tata, cariño mío! Sí. Deberías ir... Deberías tomarte vitamina B12. Que nos falta a las personas que no comemos animalillos. Y... Y... Y ella me escuchó. ¿Ves? Ella sí que es mayor. Es mayor. ¡Ay! Mi orejita. Pica, pica, pica. ¡Uy! Perdonad. Bueno, yo igual. Pues ella es mayor. Ella me escuchó. Vale. Gracias. Y fue al médico. Le dijo... Oye. ¿Qué te parece si me suplemento un poquillo con vitamina? Y el médico le dijo que sí. Ya son dos opiniones. Y una, pues, acreditada. Y entonces, sí se está suplementando con vitaminas B12. Sí. ¿Ves? ¿Ves? Es cuestión de aprender. Escuchas de todas partes. Sí. Y luego sacas tus conclusiones. Sí, sí, sí. Y de esto tengo mucho, ¿eh? De esto tengo mucho. Sí, 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 sí. Porque cuando... ¿Ves? Ahora os voy a explicar una cosa. Que igual me meto en camisas de once varas. Que no sé si explicaros. Pero es igual. Así, solo de pasadita, ¿eh? Solo de pasadita. Porque creo que se puede hablar de todo aquí. Cuando empezó el tema de politiqueo Cataluña-España, yo tenía mi opinión súper formada. Y ya está. Y es mi opinión. Y por qué los demás no ven lo mismo que veo yo. Y entonces llamé a mi primo. Mi primo, con el que hacía mucho tiempo que no hablaba, vive en Zaragoza. Trabaja para el gobierno de Aragón. Es un... Bueno, está puesto en política. Es abogado. ¿Qué significa? Que tiene un montón de información interesante. Y entonces le dije, ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? Y me dijo, esto, 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 esto. Y me quedé, vale. Ya sé, o sea, ya sé como que los motivos del otro lado. Ya puedo empatizar. Ya sé por qué unos opinan así, porque yo opino así y porque yo creo que es lo que toca. Y ya sé por qué el resto del mundo o el resto de España no opina como yo. Hosti, pues me vino muy bien. Me vino muy bien porque yo pensaba, esto es, esto es unos que tienen razón contra otros que no tienen razón. No, es simplemente unos con su razón y otros con su razón. Sí, señor. Lo que pasa es que no nos vamos a poner de acuerdo. Esto también es verdad. Y yo no he cambiado de opinión en este aspecto. Sí, pero sí he querido escuchar. Sí he querido escuchar. No quiero, no quiero encerrarme en mis opiniones y mis opiniones van a misa y solo, y solo hablar y solo hablar. No, hombre, no, no, hombre, no. No, quiero cuantas más opiniones conozca, mucho mejor para poder elegir. Sí, sí. Oye, que no, que no, que no me voy a encerrar. A ver, voy a poner más ejemplos, más ejemplos. Mi tipo de escolarización. Que Dios nos dé, que dé unido. Es que no lo sé decir en castellano. Que vaya por, bueno, que es mucho, que es mucho. De unido, de unido, es mucho, mucho. Mi tipo de escolarización, bueno, el que yo he elegido para mi hijo, es una escolarización guau, guau, guau. Sí, mi padre en su época no lo entendió. Pobrecillo, ya no está para criticar. Pero no lo entendió. Claro, os voy a decir, las personas que me han dicho directamente que he hecho una barbaridad. Pues mi padre, la mujer de mi padre, un par de profesores, mi primo, que es director de una escuela de secundaria, que es profesor. Que no hagas esta barbaridad, que en esta escuela no se aprende. Dijo, ¡ay, Dios mío! Sí, hasta un profesor de secundaria, director, que es mi primo, me dijo que no, que en este tipo de escuelas no se aprende. Bueno, es igual. Pues yo, antes de meterlo en esta escuela, me informé. Es una escuela Montessori, ¿vale? Con enseñanza de María Montessori. No sé si vosotros la conocéis a esta señora. Es una señora que hace muchos años que murió, es de siglos pasados, que decía que, o sea, su premisa, la premisa de esta escuela es el día que quieras abrir las orejas y escuchar al profesor, abres las orejas y escuchas al profesor, el día que necesites descansar, descansas y no trabajas ese día. ¿Por qué? ¿Por qué te dejamos? ¿Por qué les dejan elegir si quieren aprender o no quieren aprender? Porque cuando simplemente te obligan a aprender lo que aprendes, no te llega, no te llega. Bueno, de este tipo de escolarización podríamos hablar mucho rato, pero ya llevamos cinco minutos. Bueno, pues esto. Y estar cerrado cuatro horas mirando al profesor, pensando en las musarañas y no atendiendo, pues no, no es, no era lo que quería yo para mi hijo. Ya habíamos tenido experiencia, de hecho yo cambié al niño a mitad de curso, sí, para venirme a este tipo de escolarización, porque cuando la descubrí me informé mucho, me informé mucho, 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 y decidí que, bueno, con mi marido, eh, que no decidí yo solita, eh, decidimos que era el tipo de escolarización que necesitaba mi hijo o que era buena para mi hijo. Así, os lo he explicado, os he explicado muy a grandes rasgos. ¿Qué pasa? Que a los niños, cuando se les propone una actividad o se les dice tiempo libre, la mayoría de niños, el primer día dicen tiempo libre, al segundo día, el segundo día dicen tiempo libre, el tercer día ya se lo están pensando, porque ven que los niños que han elegido actividad se lo pasan de lujo, porque la profesora o los profesores no les enseñan la actividad teórica, no, 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 les enseñan la actividad práctica. Y no sabéis lo que es aprender lengua con, es que es muy bueno, aprendes lengua con círculos, con cuadrados, con triángulos y con unos círculos negros más pequeñitos. Sí, es buenísimo como te enseñan que es un verbo, el verbo es el círculo, porque el verbo tiene acción y el círculo, las ruedas, o sea, la esfera se mueve, por eso la esfera es un verbo, tiene acción, es muy, muy, muy buena, muy buena. A nosotros, cuando fuimos a interesarnos, nos hicieron una clase de lengua y una clase de matemáticas, que nos enseñaron a usar el cubo, tienen unos cubos especiales, todo de madera, unos cubos especiales súper chulos, y dijeron, venga, ¿sabéis cuánto es 11 elevado al cubo? Bueno, 121, vale, pues ¿sabéis por qué? Entonces, ¿qué? ¿por qué? ¿de lo qué? Pues porque me lo han enseñado y punto. Pues entonces nos sacaron el cubo, nos sacaron el cubo con un, que en un lado tenía 11 piezas, y nos dijeron, monta este cubo, joder, nos salieron 100, para montar ese cubo usamos 121 cuadraditos, y dices, hola, qué pasada, qué pasada, sí, y así han enseñado a mi hijo, así han enseñado a mi hijo, si bien es cierto que hasta tercero fue ese tipo de escolarización, cuarto, cambiaron de dirección, porque es una escuela pública, y los profesores de, bueno, y la dirección, y bueno, pues no les gustaba este tipo de enseñanza a la Generalitat. Y bueno, ahora, ahora la están promocionando nuevamente, ahora que nosotras ya nos lo han quitado. Así porque nuestra, reconozco que el rollo de que no hubiese hora del patio determinada, puedes ir al patio cuando te canses, el rollo que no habían sillas y mesas, que había una mesa grande con cuatro, parece que eran ocho sillas en cada clase, y unos, mirad, son las ocho, así, y unos bancos donde te podías sentar, y en total de sillas y bancos, creo que cabían 20 niños sentados, y los otros estaban por el suelo, sí, pero no pasaba nada, no pasaba nada porque el suelo estaba limpio, porque íbamos con calcetines, nadie entraba en las aulas con zapato de calle, todo tenía una correlación. Voy a parar aquí, ya os voy a explicar de esta escuela. Mi hijo ha aprendido mogollón, ¿lo habéis oído hablar inglés? Todo este inglés que ha aprendido, lo ha aprendido porque tenía una profesora que no les daba inglés, sino que desde que ponía un pie en la escuela, única y exclusivamente hablaba inglés con todo quisqué. Es hablar inglés naturalmente, y ha aprendido un inglés y una dicción, que te mueres. Luego, claro, si ha interesado, y YouTube ha ayudado mucho, ahora sigue a youtubers extranjeros, sí, ingleses, por eso tiene esta dicción. Pero, ¿lo que ha aprendido mi hijo? Hostia, ha aprendido mucho más que yo, pues porque me dejé asesor. Uy, me he emocionado con este tipo de escolarización, reinas mías, y ahora ya me tengo que marchar. ¡Catorce! Pero si os he dicho que hay doce para, ¿va? Bueno, mirad, tenemos mucho ya, ¿eh? Esto ya se empieza a ver la formita por aquí, por allá, es grandecillo. Hacerme deberes. Llevo dos vueltas. Mira, ¿ves? Me he parado donde... Creo que llevo dos vueltas. Ah, no sé si llevo una vuelta. Yo, yo, solo llevo una vuelta. ¡Uh! Bueno, reinas, lo voy a mirar si llevo una vuelta o dos vueltas, pero las que os faltan de deberes. ¿Deberes? ¿Deberes? Es que, claro, me emociono hablando de mis cosas. Venga, que vengo a despedirme. ¡Qué tarde! Pues eso. Ahora ya sabéis más de mí. Ya sabéis que estoy loca como una cabra. Sí, pero con un poquillo de conocimiento. Mi locura es simplemente no hacer lo que hacen los demás simplemente porque lo hacen los demás. Yo me intereso, me informo y luego me riñen o me riñen o me dicen ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¡Unas barbaridades! ¡Es que no sé qué! Y si alguien me lo dice simplemente por decir, le digo que vale. Pero si alguien me intenta explicar que, por ejemplo, la suegra, pobre suegra, es que sí, la suegra me dice es que deberías comer leche, ¿eh? Deberías beber leche porque si no, los huesos no te van a crecer fuertes. Señora suegra, venga, cariño mío, yo sé que usted lo dice con buena intención y que lo dice porque en la tele no paran de decirlo, pero lleva el mismo calcio, un poco de brócoli que la leche y no exploto a ningún animal. Sí que debería tomar leche porque la leche es buena y la leche es sana, pero si hay alternativas donde no haya encarcelado ningún animal, pues yo me voy por la alternativa. Estamos en el siglo XXI, no necesitamos, o sea, nuestra alimentación está... Vamos, que no hay desnutrición, que no hay desnutrición en el siglo XXI, que no debemos preocuparnos por la desnutrición. No, estamos bien nutridos, todos los que vivimos en el primer mundo, estamos bien nutridos, por lo tanto, demos un paso más y exploremos otros alimentos. Oye, las crucíferas, hijas mías, comer repollo, comer... sí, comer brócoli, repollo, y todo esto también lleva calcio, sí, igual has de comer un poquillo más, sí, pero no explotas a los animales, no es necesario. Ah, decir, no, no, yo no exploto a los animales, yo me compro un brick de leche, sí, hijas mías, lo que lleva detrás el brick de leche, es muy feo, y ya está, y no... ¡Uh! Ya estoy haciendo veganacismo, y no lo quiero hacer en este canal, no, por Dios, perdonad, estoy muy puesta, estoy muy puesta. Hoy os he metido un rollazo de Padre muy Señor mío. Perdonadme mucho, quererme mucho, y abrir la mente, abrir la mente, así, unos ojos, así, al mundo. Ni que tengamos 40, ni que tengamos 50, a los 70 también se aprende. Nunca dejemos de tener la mente abierta, y escuchemos más, escuchemos a todo el mundo. Yo escucho a mi hijo, y aprendo de mi hijo. Sí, sí, tiene un orden, y tiene un no sé qué, y me gustaría tener su orden, y me gustaría tener su... 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 No, mamá, hoy no toca. Hoy le ofrezco pizza, y me dice, no, mamá, hoy no toca. Me voy a comer la pizza el viernes. Hijo mío, no pasa nada. Ya lo sé, mamá, no pasa nada, pero no lo necesito. Sí, hijos míos, es así. Es una sí. Y estoy orgullosa de él. Pero yo, a mí, bueno, ya está. Tres minutos, no llego. Lo siento, me emociono con estos temas, me emociono mucho con estos temas. Yo os querría hablar de todo esto, y luego, claro, y luego veo que esto no os interesa. Os interesa el coser, el tejer, el este mundillo, y yo os meto unas paranoias. Pero es igual, me queréis igual. Yo lo sé. Bueno, besos, besos. A esta hora, ya, bueno, Eli estará en casa de sobra, sobradísimas, sobrísimas, claro que sí, y no pasará nada. Pero, pero bueno, un fuerte abrazo a Eli. Sí, sí, claro que sí. Hoy es viernes para, o sea, hoy, es para el jueves, para mí, pero vosotros os estáis viendo en viernes, por lo tanto, a pasar un fin de semana de lujo. Besos y, cuatro minutos, cuatro minutos. Disfrutad, reinas mías, me emociono, ya lo sabéis. Adiós, 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 que si no, no paro.